Aquí llegaron los desclasados. ¿Vos estás con nosotros? Muy, pero bueno, buenas madrugadas a todos los oyentes de Radio Rivadavia, M630. Una noche más, una madrugada más con todos ustedes. Sí, estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo. Enojadísimo, acá hay un montón de radios acá en Alfa. Y acá está la radio del programa de Boca, el que está avante acá es la radio. El sube de Boca, que está Leto. Recién pasó Leto y le dije, ¿todo bien Leto? Anda la puta que te parió, me dijo así. ¡Tanmejados los hinchas de Boca! Enojadísimo, enojadísimo. Puesta en el aire, mirá, puesta en el aire, qué viejo. En la puesta en el aire, la gran e inamovible Laura. ¿Cómo le va, Laura? ¿Bien? ¿Anda bien usted? ¿Se fue la otra operadora? ¿Dónde está? Que venga, por favor, se acerque. ¿Qué tal, Juli? ¿Cómo le va, la operadora del programa anterior? Me estás debiendo el helado, gracias. Me estás debiendo el helado. Ahora te parecés, hoy te parecés otra vez al Alie Espósito. Hoy sí te parecés otra vez al Alie Espósito. En serio. Faltan los millones nomás, pero igual sos. En la producción está Andrés Rébora y Marianito Tuerqui y mi compañero de todas las noches, el señor Nicolás Machuja. ¿Cómo le va? Hola, Dippy, hola, saluda a todos. ¿Qué día? ¿Soy ya? Miércoles, ¿no? Sí, ya estamos miércoles. Sí, miércoles 6. Bueno, están todos enojados, ¿no? Todos enojados porque perdió 2 a 0 Boca con el Deportivo Cali allá, encima. Sí. Hay un escándalo. Acá en todos los programas de Boca hay un escándalo. Bueno, ¿qué decir hoy? Hoy recién vengo del programa de Nicolás Buñás, quien le quiero agradecer ahí en TN, en Todo Noticias. Me han tratado muy bien. Todo lo que está pasando en el gobierno, supuesto quiebre que hay entre ellos y que también usaron los 40 años de Malvinas para tirarse dardos, regalarse libros. Yo realmente, una opinión netamente personal, pienso que todo esto es sumo. Y si no es sumo, puede ser que Cristina haya visto que Alberto no rindió lo que tenía que haber rendido con lo que ella le había pedido. Y me parece que viene, prepárate, masa que entrás. Ojalá que no. Hoy hablábamos con Nicolás Buñás que al aire, que es muy fuerte decir Asamblea Legislativa. O sea, es muy fuerte decirlo. No está, nadie lo dijo, se comenta, se rumorea, pero es muy fuerte. Porque ahí tiene que renunciar el presidente, la vicepresidenta. Sí, a ver, yo creo que... No van a dejar las cajas ni en pedo. No, no, ¿cómo vas a dejar los tesoros? ¿Cómo el pirata va a dejar de buscar el tesoro perdido? La gente, para que sepa qué son las cajas, es lo que es la caja del PAMI, la caja de Aerolínea, la caja del ANSES, después la caja de YPF, hay un montón de cosas. Sí, sí, bueno, principales del país, ¿no? Yo creo que igual están reemplazando palabras, porque a mí me suena, a mí es muy personal lo que digo, que Asamblea Legislativa, me suena un golpe. Sí. Al golpe de Estado. Sé que es muy fuerte, ¿no? Valga la redundancia del significado de la palabra. Pero esto es un golpe. Esto es un... Queriendo hacer un golpe. Yo sé que cuesta decirlo. Sí, total. Pero en realidad es el significado. Es sacar al presidente, es gravísimo. Vos sabés que... Hablábamos fuera del aire con Nicolás, que hoy fue la primera vez que lo conocí personalmente, y le pregunté lo mismo que te pregunté a vos anoche, que lo contamos acá al aire. ¿Qué gana Cristina con esto? Y vos sabés que me dice, hace 22 años que lo sigo y hablo del kirchnerismo, me dice, y todavía no puedo descifrar a esta gente. Es una familia muy rara. Me dijo esto, ¿eh? Verdad, ¿eh? No los puedo descifrar. Porque hoy Máximo, este... Habló porque fueron a hacer un acto de la CGT, una nueva sucursal, no sé qué hicieron. Y habla como si él no fuera parte del problema. Habla como si él no fuera parte del problema. Kicillof también diciendo que la provincia de Buenos Aires está mal, que lo social está mal. De 35 años, 36, 32 gobernó el peronismo. Axel. Dale. No quieren perder la provincia de Buenos Aires, no la quieren perder. No quieren perder porque es algo muy grande que ellos realmente necesitan. Ustedes, dense una idea que en la matanza debe haber 2 millones de promedio, 2 millones de habitantes. Y si ganasen la matanza, ganasen la provincia. Entonces no quieren perder la provincia por nada del mundo y están haciendo de todo para que eso no pase. Del otro lado, ayer hablamos con Luis Petri, que es un exdiputado de Juntos por el Cambio. Y cuando yo le preguntaba sobre qué hacía la oposición, él me decía, nosotros no tiramos 14 toneladas de piedra, nosotros charlamos. Y quizás se tiene que terminar la charla. Y quizás la charla se tiene que terminar. Entonces, realmente estamos... Ayer Javier Milei también decía que él lo único que tenía miedo era Dios y después de bajo Dios absolutamente a nadie. Y la gente, quizás lo que ve en mi ley es lo que piensa la gente, lo que dice la gente cotidianamente. Yo, la verdad, después de ahí que pueda hacer un proyecto o un equipo o no, no lo sé, te estaría mintiendo. Sé que es un muy buen economista, pero no sé cómo se armaría su gabinete ni nada. Pero Javier está más o menos representando lo que piensa la gente. Ahora, la oposición es como que la gente está esperando un poco más de ellos y que no está pasando. Después me gustaría hablar con alguien de Juntos por el Cambio para preguntarle estas inquietudes que tienen la mayoría de la gente. Yo sé que dentro de todo son personas con las que se puede hablar y decirle tu diferencia. Pero me encantaría y ahora vamos a ver si podemos hablar con alguien de Juntos por el Cambio. Después, también leí algo, chicos, yo no puedo creer que el presidente de la nación, Alberto Fernández, haya dicho semejantes palabras cuando estaban haciendo, con Boric, que estaban haciendo la conferencia de prensa, le dijo esto, Gabriel, tenés en mí un cómplice. ¿Cómo le va a decir eso al presidente de la nación de Chile? Gabriel, tenés en mí un cómplice. Es una locura. En pleno acto, presentándolo, en mí tenés un cómplice, no un amigo, tenés un cómplice. Parece mentira y nosotros dejamos pasar estas cosas como si nada, como si fuera algo tan normal. Y no es normal. Porque siempre digo, esta gente es súper archi-percomunista, ¿viste? Pero, ¿sabés quién es un comunista feliz? ¿De verdad? ¿Quién? El comunista que no vive en un país comunista. Ese es un comunista feliz. El comunista que no vive en un país comunista. ¿Por qué no se van a vivir a Venezuela, Cuba, Nicaragua? Que se vayan a China. No, se quedan en los países capitalistas, porque no son comunistas, pero no son boludos. Siempre digo lo mismo, cuando cayó el muro de Berlín, ¿para qué lado fue la gente? ¿Para el lado comunista o para el otro? Listo, se terminó la charla, no hay mucho más que explicar. ¿Dónde funcionó el comunismo? En ningún lado. En ningún lado. Los comunistas tienen al mayor asesino en la historia de la humanidad, que es Mao. Es más, te lo voy a buscar ahora, porque, y no iba a hablar de esto, pero se lo voy a decir, lo voy a buscar acá en internet. Mirá lo que pone. Gente. Y hay mucho temor de lo que está pasando en Perú, en Perú con el gobierno de Castillo, que asumí hace poco, y uno traza paralelismos y hay situaciones muy similares. Totalmente. De lo que lamentablemente comienza a tomar una fuerza grande el estallido social. Exactamente. Puso un toque de queda, la gente no le gustó, no le gustaron decisiones, y tuvo que levantar el toque de queda porque la situación era complicadísima, es complicadísima en Perú. Es como que la Argentina, yo siento, Dipi, que se está, en el buen sentido lo digo, de lo que ha marcado la historia de Latinoamérica. Se está latinoamericanizando, en el sentido de volviéndose como lo que pasa en Nicaragua, lo que está pasando en Perú, Venezuela, Cuba, Cuba. Ahí parece que es como si estuviéramos viendo el futuro que ojalá no suceda acá. Mirá, te cuento, el mayor genocida de la historia de la humanidad es comunista. Se llama Mao, mató 78 millones de personas. Y Jorge Rial anda con la remera puesta de Mao. ¿De quién le sigue después? Josef Stalin. Mató a 23 millones de personas. Después viene Adolf Hitler con 17 millones. Y vos decís, ¿en serio? Dale. ¿Cómo podés seguir a alguien así? ¿Cómo podés seguir ese movimiento genocida? Porque son todo comunistas, pero todos te tuitean con iPhone, andan con iPhone, van a Palermo a tomar algo. ¿Eh? Viven en Capital. Te hablan del comunismo y viven en Palermo, no tienen más puta idea de lo que es el comunismo. Pero andá a decirle que se vayan a Venezuela o a... o que se vayan a Cuba a vivir. No, ahí no. Una vez un pibe, no me olvido más en Intratables, dijo que en Cuba había democracia, porque se votaba. Y una periodista le preguntó, ¿y cuántos partidos hay? Uno. ¿Vos entendés el nivel de locura que tiene esta gente? Mirá la estupidez que dijo. No funciona en ningún lado. No funciona. Y como digo siempre, a un comunista andás a sacarle el Rolex y decíle que vas a agarrar la plata que tiene y se la vas a repartir a los pobres y en ese mismo instante te explica automáticamente lo que es la propiedad privada. Es automático, ¿eh? Son comunistas, pero no son boludos. Son inteligentes. Para ellos, ¿no? Nunca para el pueblo, siempre para ellos. Hace un ratito dije que me encantaría hablar con alguien de Juntos por el Cambio y quién mejor para hablar de lo que está pasando en el país que el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias. Fernando, muy buenos días. ¿Te agarramos con tos? No, si te digo la verdad, estoy recién terminando de cenar porque vine del programa de Majul y me atraganté. Perdón, gracias. De apurar un bocado que tenía en la boca para no hablar con algo en la boca y me atraganté. Perdón. Primero, gracias por estar hasta esta hora. Sé que es tarde, que recién estás cenando. Gracias, Fernando. Fernando, hemos hablado con Fernando por Twitter, por mensaje directo y le he dicho yo no estoy un montón de cosas de acuerdo con él y él me dijo lo mismo y eso está bueno. De poder aceptar al otro. Cosa que no pasa con el kirchnerismo, ¿verdad, Fernando? Sí, sí, está claro que hay una diferencia. Bueno, lo acabas de decir, ¿no? Por lo menos es la diferencia de la hipocresía. Estos tipos son unos hipócritas. Yo no sé si son comunistas, no sé lo que son porque son unos hipócritas de marca, mayor, es impresionante. Y yo puedo no estar de acuerdo con vos o con algunas otras personas, pero reconozco la honestidad cuando la veo. Totalmente. Cada uno tiene... Aparte, no es democracia. Cada uno. Lo que pasa es que acá, si pensás distinto, sos oligarca, sos de derecha, sos facho. Y yo creo que vos has recibido en la Cámara hasta el Presidente de la Nación te ha dicho cosas, obviamente mandado por Cristina que le tocaba el brazo, ¿verdad? Que lo decía que frene. Sí, y no solo en la Cámara. A ver, yo me pasé 63 años de mi vida sin ir nunca a los tribunales a defenderme. Nunca me hicieron un juicio civil, penal, una denuncia, nunca, nada. 63 años. A los 64, evidentemente, con alguna orden que andás a ver de dónde salió, empezaron a caer denuncias contra mí. Las más absurdas... Sí, lo de Florencia Peña y después de la otra chica que no me acuerdo cómo... Lo de Florencia se cayó. Florencia Peña, Úrsula Vargas y Sofía Paqui que en vez de explicar qué hacían en aquellos momentos terribles para el país en los que ellas concurrían olivos y se celebraban festicholas, como se descubrió, en vez de explicar esto me presentaron una causa penal por discriminación, a mí, a Waldo Wolf y Taylade anduvo por todos los canales diciendo que a mí me habían regalado un departamento, que no sé qué cosa y qué sé yo. Después hizo una denuncia en donde no puso eso porque era una mentira escandalosa y me denuncia por un patrimonio total que hoy equivale a unos 50.000 dólares al cambio blue. Sí. Toda una serie de persecuciones que hemos sufrido y que seguramente a vos de alguna manera también te han... Sí, a mí me mandan la AFIP todos los meses. Y claro. Todos los meses me mandan la AFIP. Es un tema de intimidación muy, muy jodido porque lo que dicen es que vos y yo y tantos otros nos callemos la boca y no digamos lo que... Mal o bien piensa mucha gente, no sé cuántos son, pero creo que son muchos. Bueno, vos sabés que recién cuando arrancaba el programa ayer hablamos con el Luis Petri y le decía qué está haciendo la oposición con todo este lío que hay. Yo siempre les digo a los invitados que salen conmigo al aire que los que son funcionarios, me encanta que... A mí me gusta que hablen como ciudadanos, no como funcionarios. Como ciudadanos, como lo que piensan. Y cuando yo les decía que veo tranquila la oposición y me dice bueno, la diferencia es que nosotros no tiramos 14 toneladas de piedra y nosotros presentamos proyectos y quizás tampoco la gente quiere captar 14 toneladas de piedra pero quizás les exige eso. Che, a ver, despierten. ¿O no? Sí, mirá, hay una frase muy linda de Gandhi que decía sé el cambio que quieres ver en el mundo. Sí. Una frase mía de póster pero que es buena. Sí. Yo soy la oposición que me gustaría que fuera toda la oposición. Ahora después la oposición tiene diferentes vertientes, tiene diferentes niveles de crítica del gobierno, tiene diferentes características temperamentales y si nosotros le queremos ganar a estos muchachos y queremos ganar en el 2023 y queremos gobernar y cambiar las cosas porque no tiene sentido volver a gobernar y dejar todo como estaba. Total. Bueno, no nos sobra nada. Entonces vamos a necesitar a todos, vamos a necesitar mucha madurez, vamos a necesitar que todo el mundo entienda que nos jugamos quizás una última oportunidad de que la Argentina sea, no, la Argentina potencia pero sí un país decente, un país donde no te sientas avergonzado, el presidente, la vicepresidenta, el canciller que habla de inglés, donde todos los días las cosas van mal para peor y el único, y el gobierno aparece casi como un comentarista de la realidad, como si las manejaban o siquiera. Totalmente. Ahora vos nombraste algo hace un ratito que parece que los argentinos tenemos la memoria muy frágil y nos olvidamos. Nos olvidamos de esa foto, de la fiesta, de la gente que perdió todo, que estuvimos encerrados. Es una locura que encima siempre lo cuento. Vos sabés que cuento esto siempre. El presidente de la nación es profesor de derecho penal. El tipo se mandó esta cagada, se puso la pena que él quiso y dio la mitad del sueldo y bueno, solucionamos todo. La esposa donó un respirador que seguramente lo pagamos nosotros porque no sé, no debe cobrar como la mujer de Alberto, que lo pagamos nosotros, pero a Messi le tienen 13 respiradores guardados en Rosario. Y yo no entiendo qué es lo que está pasando. ¿Qué nos pasa? Yo me preguntaría ¿qué nos pasa que votamos estos tipos? 48% lo votó, ¿no? Y Alberto era un tipo conocido, y Cristina era un tipo conocido, una tipa conocida, sabíamos, y 48% votó esto. Ahora, lo que vos decís es una consecuencia de esto, porque si vos votás a dos tipos que han vivido peleándose y que son el agua y el aceite, después no te podés quejar de que tenés un gobierno dividido que no sabe para dónde está. Claro, Alberto era el mayor crítico de Cristina. Después, si vos votás delincuentes y amorales, después no te podés quejar de que te afanaron la vacuna. Entonces, yo tengo dos propuestas de esto. Primero, he presentado un pedido de informes para que me digan de los 120.000 argentinos que murieron por COVID, ¿cuántos tenían la vacunación completa? Ahí está. Porque si ellos mismos dicen que la vacunación te protege del 70, del 80, del 90% de la muerte, yo me imagino, si vamos a suponer y ser muy optimistas, que la mitad tenía la vacunación completa y te la regalo. Nos quedan 60.000 por explicar. Si de esos 60.000 muertos se podían haber evitado el 70 o el 80%, ¿cuántos miles de muertos son? Claro. Eso es una. Y otras son las violaciones de derechos humanos que ha habido. Yo tengo una propuesta también de crear por ley una CONALEC, como una Comisión Nacional de Investigación por la Desaparecente Persona. Tiene que haber una Comisión Nacional de Investigación de los Crímenes que cometió el Estado durante la cuarentena. Eso hay que investigarlo porque hay... Mucha gente, es verdad. ...el caso de Estudillo, el caso de Espinosa, el caso de Magalí Morales, personas que fueron arrestadas por violar la cuarentena, por andar sin barbijo y terminaron muertas. Y ni que hablar del caso Abigail, de Solal, del chico de Formosa que se tiró al agua para su hija y se ahogó porque quería ver a la hija. Todo eso lo tienen que explicar. Pero vos te diste cuenta que ya nadie habla de esto. Ya nadie habla de esto. Y es muy grave lo que pasó. Es gravísimo. Fernando, te voy a preguntar las dos últimas y mi compañero te va a hacer la última también. Te sentiste... Quiero que me cuentes si alguna vez realmente... Yo sé que me vas a decir que no, pero me encantaría que lo que... Si te pasó que lo confieses. Si realmente tuviste miedo a las apretadas que te han pegado varias veces que sé que hay varias que fueron fuertes. Mirá, no mucho. Yo soy bastante inconsciente en eso. Después cuando lo pienso me doy cuenta que por ahí corrió algún riesgo innecesario y... Pero... No, no sé. Yo en el fondo creo que no tiene mucha importancia. Lo importante es que vos que no te paren. Lo importante es que por más que te aprieten y que te digan esto y lo otro no te paren. Por ejemplo, estos juicios a mí la verdad me importa... Imagínate lo que me importa un juicio por enriquecimiento ilícito que me hace Tailade que me lo manda Cristina, ¿viste? Me río, me importa nada, cero... Yo te pongo un ejemplo, mirá, de Florencia Peña. Florencia Peña en el 2019 hacía un video desde un supermercado diciendo que Macri tenía todo caro cuando en la puta vida ella fue a un supermercado vamos a arrancar desde ahí ahora. Después del 2019 en el 2020 cuando Alberto asume la presidencia de la nación y el frente de todos está en el gobierno le aparece una mansión en Nordelta y vos decís pero escuchame una cosa ¿cómo vas a hacer? O sea no podés decirle a la gente que está mal cuando... y que vos estás mal cuando vos vivís como una reina y no está mal que viva así pero que no le mienta a la gente porque siempre digo esto esta gente le dice a su votante que los ricos son oligarcas que son de derecha que hay que dividir que la igualdad y ellos son multimillonarios entonces vos decís Bueno, volvimos al principio la gran hipocresía la misma chica es la que decía que yo le había dicho cosas terribles a ver yo jamás dije y se quejaba de las cosas que yo le había dicho cuando fue al... hizo el juicio tuvo que presentar las pruebas cosas que yo había dicho que efectivamente yo denuncié lo que había que denunciar que era que había fiestas en Olivos que ella no tenía absolutamente nada que hacer en Olivos que se había llevado un subsidio para la película no sé si de Olivos pero de algún lado salió porque nos gastamos decenas de millones de pesos en una película la última de Florencia Peña que creo que nadie se acudió ni yo me acuerdo el título así que imaginate y en vez de eso ella sí dice cosas muy fuertes de ella misma por Twitter en el canal ese Sof Pornosof en el que trabaja dicen cosas muy muy fuertes que yo no digo de ella ni digo de ninguna mujer porque no me permito nunca ponerme en el acusador moral y andar con el delito levantado pero bueno esa es la hipocresía que tienen se quejan de personas que no han dicho las cosas que ella sí ha dicho de ella misma es el colmo uno lo dice y dice qué complicado porque es una locura absoluta un nivel de hipocresía que da la vuelta de 360 grados hola Fernando soy Nicolás Machuca cómo estás cómo te va Nicolás bien gracias Fernando el miércoles que viene va a ser un día realmente que comienza a preocupar a todos los que van a andar por microcentro con el acampe que comienza a amenazar el pueblo obrero y también las organizaciones sociales y bien dijo la reta en el sentido de no puedo hacer nada porque me cortan la calle con mujeres y niños y mi accionar policial no puede por supuesto y los trata como como que me ponen escudos a raíz de esto cuál es la solución para parar estos 800 piquetes que hubo en marzo y prácticamente lo que es un piquete por hora en la Argentina mira esta es una locura que viene de muy lejos que creo que ha sido uno de los cambiemos mi opinión es que fue un mudo al gobierno pero también hubo un montón de cosas que no logramos solucionar algunas cosas las mejoramos mucho otras no logramos mejorar esta es una de las cosas que heredamos que no empeoramos pero que tampoco mejoramos y me parece que en ese sentido tiene que haber algún tipo de 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 sanción digo en en cualquier lugar del mundo avanzado donde sucediera esto un juez de familia probablemente le quitaría la tenencia o por lo menos le llamaría la atención porque no puede la madre poner llevar al chico a exponerlo a un riesgo como aparte es un desconocimiento de sus deberes como madre y pone en juego la tenencia y el control sobre el chico porque si le vas a arriesgar la vida de tu hijo en función de lo que vos querés y bueno ahí hay un problema me parece que hay que recobrar un poco la 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 cordura es un país que ha perdido la cordura donde las cosas más absurdas pasan como si fueran normales y no es esa no es una cosa normal me parece que ahí hay que repensar todo el sistema bueno el sistema de seguridad es también una consecuencia del zafaronismo totalmente no hay que castigar al delincuente que el que viola el que comete un delito es una víctima todo eso es lo mismo que se después termina diciendo bueno lo que pasa es que son pobres entonces tienen derecho me parece que ahí hay que encontrar algo que preserve la libertad de manifestarse pero que no te corten las calles y usted ahí cerca en la cámara de diputados para matarlos y en la cámara de diputados yo vivo entre pesados usted tiene usted tiene ahí alguien cerca que 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 hoy es feminista y pro aborto y votó este en contra de la cárcel efectiva de violadores que miran Breckman ahí volvemos de vuelta a la hipocresía ¿verdad? el trotskismo es el furgón de cola del peronismo si viven laburando para ellos disfrazados y poniendo cara de críticos y siempre son los que le hacen los trabajos sucios como cortar los puentes cuando hay paro de las EGT y vos querés laburar vas cruzas el puente por redón quien te para los trotskistas así que son esos son un furgón de cola del peronismo vergonzoso realmente otros hipócritas de marca mayor porque yo te confieso cuando yo era adolescente yo era medio trosco pero yo era medio trosco vivía en Avellaneda ¿entendés? y como era medio trosco íbamos a las reuniones sindicales de zona sur te podés nombrar todas las fábricas de avenida Pavón arrancando de la Ferrum de Avellaneda después viene la Cristalux te podés ir a la Volkswagen de Monte Chingolo y hasta la Fidel para el Estado porque yo era un trosco que ahora vos te das cuenta que todos los trotskistas y vos los ves los que vienen con muy pocas excepciones y no tengo nada no estoy haciendo una cosa clasista pero digo qué hipocresía son todos rubiecitos como Miriam Bregman de clase media que no sale nunca de Palermo Trotsky entonces me parece que ahí también hay un nivel de hipocresía absoluta por parte de una fuerza política que reclama ser la representación de alguien pero manejan todo ello ¿sabes lo que son los partidos trotskistas? son las mejores pymes de la Argentina vos tenés y sí la mano de obra te la paga el Estado con los planes vos manejas todo y entre 20 tipos de clase media manejan a una fila enorme de gente y subsidios del Estado para las elecciones te queda la guita es una pinta fantástica mucho mejor que una metalúrgica no tiene comparación qué bárbaro te hago la última Fernando y te dejo ir a descansar agradeciéndote nuevamente estar en esta madrugada con nosotros ¿qué opinás del avance en las encuestas de Javier Milei? me parece que Javier representa un montón de cosas bueno para empezar cuando se produce un fracaso tan extentorio de una serie de ideas aparece claramente hay un péndulo de la opinión pública que va para el otro lado y dice bueno basta de estatismo basta de subir impuestos vamos a un país productivo basta de cerrar las fronteras basta de cepo basta de todo esto me parece que Milei y también expert y también no sé otros López Burfi o Pezanowski representan una opinión económica liberal muy valiosa a la que yo adhiero yo creo que la Argentina necesita una revolución liberal necesita liberar las fuerzas de su sector productivo privado para que haya trabajo haya empleo y deje de haber planes sociales y empleo estatal eso está claro yo con Javier tengo algunas diferencias marcadas en el tema político a mí me parece cuando él dice es la casta comete un error no es la casta porque uno puede encontrar o yo puedo estar insatisfecho a veces con las actitudes que toma la oposición demasiado tibia frente al peronismo pero es la casta peronista cuando vos te fijás cuáles son los agentes realmente corporativos y los que ellos ponen un cambio en la Argentina te encontrás siempre al peronismo digo quién se opone a la reforma educativa a los sindicatos peronistas quién se opone a la reforma laboral los sindicatos peronistas quién se opone a un régimen de coparticipación más razonable entre las provincias los gobernadores peronistas y así quién se opone a que haya un sector productivo competitivo y qué sé yo y una economía abierta al mundo los sectores productivos industriales jurásicos que son todos peronistas entonces me parece que esa generalización esa condena general de la política que hace Javier es contraproducente porque nos mete a todos en la misma bolsa y no le permite a la gente elegir entre las alternativas viables hoy me parece que las alternativas viables son o el peronismo y más decadencia o Juntos por el Cambio y tratar de salir después dentro de Juntos por el Cambio está claro que mis referentes son los más fuertes Macri Patricia Bullry me siento bien con la con el querés llamarlo los halcones llamarlo a los halcones me parece que en ese sentido se necesita una comprensión de la política que Javier hasta ahora a veces tiene y muchas veces no tiene Fernando muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros que tengas una linda semana un abrazo muy grande muy grande y muy valioso lo que es muchas gracias Fernando Fernando Iglesias diputado nacional por Juntos por el Cambio habló con nosotros aquí en los desclasados bueno todo bien con mi ley pero no está todo bien claro y bueno pero está bien es el juego político es algo así son las cartas que a veces tienen fuego y algunos ponen la mano otros no Javier el otro día en un programa dijo que los llamaban los halcones a que participen de la libertad avanza así que bueno vamos a hacer una cosa vamos a ir a la tanda y después cuando venimos a la tanda vamos con un par de mensajes de la gente así que ya venimos con más desclasados por la mejor radio del país Radio Rivadavia que dice la gente a que número al 11 50 26 86 30 dice estamos escuchando desde Resistencia tomá ahí bien arriba en el Chaco vamos Chaco Laura Jonathan Uriel y Gabriel todos sin familia vamos todavía vamos todavía un abrazo grande para toda la gente del Chaco Resistencia hermosa hermosa ciudad un saludo para como le dicen al gobernador de Coqui le dicen al gobernador que ahora te toca viste y de mano medio como mano santa se quiere postular presidente Coqui no tiene cara que increíble mira no les da agua al Chaco como va a querer es increíble de verdad bueno saludos a la gente del Chaco un abrazo grande Dippy esta gente no es comunista usan el chamuyo ese para poder tener el control a toda costa la gilada que compra ese chamuyo mientras reciben un carguito un subsidio una beca y un acomodo nos deja alguien que no mencionó su nombre pero que nos ha dislumbrado pongan el nombre loco hágase cargo de lo que dice hola Dippy y Nico saludos de Seúl mirá en Seúl Corea del Sur Tomá anda quien te conoce escuchame una cosa quien te conoce Majul escuchame bien me están llamando de Seúl de Seúl me están llamando y Babi escuchá escuchá ahí de Seúl que más tenemos a la mañana y está por ejemplo Pablo Rossi Cristina Pérez Cristina a vos te llaman de Seúl no a mí si mirá y hasta ahora me llaman vayan a buscarla el ángulo excelente la nota con Fernando Iglesias me parece que es uno de los diputados más sensatos y comprometidos en el futuro del país ojalá prospere su proyecto de investigar los crímenes que ocurrieron durante la cuarentena así como todo lo relativo a la vacunación claro porque pasan tantas cosas nos olvidamos del vacunatorio VIP nos olvidamos inconscientemente se cajonea se terminó lo del barbijo ya pero vos hoy no podés ir a ningún lado sin el barbijo hoy por ejemplo estaba me pasó en Canal 13 hoy cuando fui a TN entré sin barbijo y me dijeron ¿te podés poner barbijo? lo miré así y le dije ¿no están al tanto ustedes de lo que está pasando que ya no se usa mal? no, no acá hay que usar barbijo es que hinchar las pelotas locos ya está ya está termínenla termínenla ya está ya está ya está la pandemia ya terminó o sea no ya está termínenla con eso termínenla le están haciendo mal a los chicos en las escuelas si te quería comentar algo acerca se acerca mucho lo que es los piquetes bueno hay muchas estadísticas que marcan que están creciendo considerablemente en los últimos años el miércoles se viene un gran acampe y ya están amenazando con darle 50.000 personas y sitiar la ciudad de Buenos Aires estaba leyendo como actúa por ejemplo en Francia que en los últimos años veíamos los piquetes franceses con las pecheras amarillas amarillas sí hace muchos años en Francia crearon una una compañía para decirlo de policías la compañía republicana de seguridad son 13.000 policías que los entrenan y exclusivamente para los piquetes trabajan para los piquetes no sería bueno en la Argentina implementar una fuerza policial dedicada a los piquetes y ¿sabes lo que hacen? estaba leyendo por ejemplo en julio de 2021 una gran manifestación gran casi 120.000 personas no tiraron ni una bala ni una bala de goma ni nada la solución fueron horas antes donde se iban a concentrar como si acá fuera la plaza de mayo estuvieron casi un día antes los 13.000 y pico de policías hicieron hicieron un bordaje de la plaza como si fuera la plaza de mayo los guarden iban a concentrar para que no ingresen y de a poco los fueron dispersando alejando lentamente lentamente sin violencia si pero estamos hablando también de que allá es otra cultura y es distinto acá donde los frena la policía estos te cagan a piedrazo te meten los pibes si pero mirá que allá también incendiaban autos tiraban piedras es otra cultura si es verdad se ha puesto mucho en tela de juicio eso pero no tendría que haber un entrenamiento de fuerza policial para piquetes hoy la reta dijo que que quiere que los que cortan las calles no cobren mal los planes se armó un escándalo y también está bueno lo que pasa es que él dijo que dijo que él no iba este a sacar a a la gente porque te iban con chicos y con las madres no mirá yo creo que ha pasado tanto en esta argentina en tan poco tiempo y no hace mucho se acuerdan cuando la gente iba a pedir trabajo al ministerio de trabajo iban a pedir trabajo se acuerdan que iban al ministerio de trabajo a pedir trabajo hoy van al ministerio de desarrollo social a pedir más planes entonces ahí está el problema les enseñaron que tienen que vivir de arriba porque ninguno te pide laburo es más los que van a ir a la manifestación quizás ni saben por qué están yendo ha pasado mil veces no saben por qué están yendo los arrean como ganado y hoy estábamos al aire en TN y le decía a Nicolás que me mostraba la toma aérea desde el ministerio de desarrollo social digo por qué no usan toda la guita que se gastan en los 200 micro en ponerle combustible solamente y pagarlo porque hay que alquilarlo al micro con toda esa plata le dan de comer a toda esa gente entonces no es el hambre es un negocio porque si con la plata que gastas en combustible en los micro que lleva a toda esa gente puede comer a toda esa gente entonces algo está mal y siempre voy a decir esto si vos tuviste 13 años cobrando un plan social no sos pobre sos vago entendelo si en 12 años cobrando un plan social no conseguiste un laburo no sos pobre sos vago entendelo de una vez por todas no querés salir adelante no querés progresar listo se terminó no hay mucha vuelta yo me vuelvo loco gente si yo no laburo yo me vuelvo loco porque necesito trabajar primero porque tengo que bancar mis cosas segundo porque me gusta trabajar porque no me gusta depender de absolutamente nadie ustedes se acuerdan hoy a mañana me levanté muy temprano que me levanto porque llevo a mi hijo al jardín y vos sabés que cuando vine al jardín me puse a hacer las cuentas viste en mi casa todos los impuestos que tenía que pagar y que se yo y me acordé que me lo venían advirtiendo de chico de chico me venían advirtiendo esto te acordás que te decían eh Alberto y vos decías quien es Alberto el que te deja el culo abierto te acordás que te decían eso cuando era chico yo pensé que era joda pero me parece que se hizo realidad porque este Alberto me estaban avisando te diste cuenta me estaban avisando vamos a hacer una cosa tenemos una tanda más y ya venimos con más desclasado vamos con los últimos mensajitos ¿qué dice la gente? al 11 50 26 8 6 30 hola te escucho de Formosa qué linda cuánta gente en el norte nos escucha qué bárbaro mucha gente un saludo enorme a la gente de Formosa ojalá que me dejen volver a ir soy Miguel perdóname soy Miguel me encanta escucharte Edipi sos un genio bueno Miguel si algún día volvés Miguel te puedo ir a ver totalmente me dijeron que soy persona no grata en Formosa por el gobierno sé que voy a poder entrar el problema va a ser cómo voy a salir entonces por eso directamente ni vamos así que un abrazo grande para todo el pueblo de Formosa que me ha dado de comer durante tantos años con la música una de las provincias más castigada y pobre del país y siempre que fui a tocar me dieron de comer así que estoy agradecido a ellos y ojalá pueda volver porque amo su provincia y sé todo lo que están sufriendo y ojalá que el día que necesiten algo desde acá siempre vamos a estar presentes como lo hicimos siempre hola Edipi escuchá esto las manifestaciones es solución política falta de determinación menciona multa a los colectivos que llevan personas pasadas por capacidad y también hay que sacarle los planes previa identificación de los cabezas de militancia saludos de parte de Gustavo de Villa del Parque Gustavo donde están los jueces de menores por ejemplo pregunta porque la familia se está en los acampes ¿cómo me dijiste el llamado? Gustavo Villa del Parque Gustavo de Villa del Parque tenés toda la razón del mundo capo pero no va a pasar lamentablemente viste que a mí me pasa lo mismo que a vos que vos que estás ahí en Villa del Parque Gustavo ¿verdad? sí Gustavo me pasa lo mismo lo mismo me pasa lo mismo exactamente lo mismo que a vos pero ¿sabes cuál es el problema de todo esto? vos y yo sabemos que no va a pasar eso entonces eso es lo doloroso en nuestro país que sabemos que no va a pasar nada ustedes se entienden que con la fiesta que se armó Alberto con la mujer tendría que haberse destituido tenía que haber sido procesado y no pasó nada Sofía Pachi ¿sabes cuánta plata tú ¿sabes cuánta plata pagó? ¿cuánto pagó? 300 mil pesos mirá vos cuánto tiene para salir del quilombo la 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 mujer de Alberto dijo que estaba sí la verdad me siento arrepentida y vos decís nos tuvieron encerrado a todos perdimos todo gente perdió familiares hay familias enteras desarmadas no te podías ir a comprar una prestobarba que te metían en cana ahí hicieron los centros hablando de Formosa los centros de concentración que hicieron en Formosa donde tenían a chicos asinados con su madre los vacunaban detrás de una reja tenían que pasar el brazo para el otro lado a Abigail que la tuvo que cruzar el papá a UPA porque no la dejaban pasar la gente que murió de este chico tucumano que lo encontraron tirado en Catamarca que está involucrada la policía y cuánta Facundo Astudillo vos entendés que nosotros yo quiero que ustedes entiendan la magnitud de lo que nos pasó miren el nivel de locura que nos hicieron meter que nosotros para salir a caminar aunque sea una vuelta a manzana salíamos con la bolsa del súper para que si nos paraban le decíamos que íbamos a comprar al chino nos daban 500 metros por día para caminar según cómo terminaba tu número de documento tenías que entrar de a uno al supermercado supermercado ¿entienden todo lo que vivimos? nuestros hijos no fueron al colegio veían a sus amiguitos a sus compañeritos detrás de un vidrio los saludaban les arruinaron dos años y se los voy a decir a mi hijo mi hijo tiene cinco años y dos años se perdió no vio una sonrisa no vio un gesto nada de los chicos porque tenían puesto el barbijo lo toman como algo normal se vacunaron ellos primero ¿entienden? trajeron la vacuna y se vacunaron ellos ellos los militantes los gatos este los familiares Zanini dijo Zanini se vacunó él los hijos y la mujer dijo uy si 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 era tanto quilombo me sacaba una foto hasta ese nivel de impunidad hasta ese nivel de impunidad Bisotti diciendo que no hubo vacunatorio y yo le digo a Bisotti ¿por qué carajo lo echaron a Ginés González García entonces? porque hubo vacunatorio y por eso lo echaron el mismo las mismas personas que pueden viajar por todo el mundo que te militaron la vacuna rusa la Sputnik a morir pero ellos y la vacuna rusa no era aceptada en ningún lado pero ellos viajaban a todos lados entonces no se pusieron la rusa se pusieron la Pfizer se cagaron en vos en tus hijos vos perdiste a tus familiares has perdido hijos chicos han muerto también el nivel de hijaputés de esta gente no tiene límites entonces cuando vos veas la tele cualquier canal porque ese 5N es una mierda pero los otros también a veces que tiran para el otro lado entonces vos tenés que pensar usar la cabeza sentido común no hay mucho por darse en cuenta no hay que estudiar para tener sentido común tenés que darte cuenta realmente cómo son las cosas y darte cuenta que esta gente mientras vos estabas encerrado cagado de hambre y viendo cómo se te moría tus familiares los tipos estaban de joda metían joda trolas todo adentro de la fiesta y se cagaban en todos nosotros en todos después teníamos esa que hicieron un encuentro por no sé qué cosa en la en la quinta olivos estaban todos bajo techo sin barbijo todos cagándose de risa las mismas personas que te decían a vos que si salías a la calle eras un hijo de mil puta prácticamente y ellos hacían todo lo contrario entonces no te olvides de eso nunca te olvides no te olvides que el presidente te decía en la cara que si vos salías a la calle te iba a meter preso y fue el primero que violó el propio DNU que él mismo firmó que él mismo violó y que después se puso la pena que él mismo se le cantó pobres pobres los estudiantes de esta gente pobres y te agrego dos más la liberación de los presos casi 5 mil presos que liberan que hoy son los presos que nosotros tememos al salir acá de la radio y como mucha gente que teme de día y de noche que les roben y les maten a su familia les roben el auto o les hagan pasar un mal momento y te acuerdas que a las 9 de la noche todos aplaudíamos a los médicos y de repente cuando los médicos comenzaron lamentablemente a sufrir el virus la gente de los edificios y los propios vecinos que antes aplaudían los trataban de propagar el virus también hubo un mal contagio del gobierno hacia la sociedad de culparnos a nosotros y empezar a culparnos entre nosotros mismos nos contagiaron de eso ¿te acordás que a los médicos le aplaudió a los médicos y salió Cafiero diciendo cómo le faltan el respeto a los médicos no sé qué cosa y los bonos Cafiero ¿cuánto le deben a los médicos ustedes? se cagaron en los médicos también se cagaron en todo el mundo pero la van a pagar ¿eh? yo sé que la van a pagar en algún momento la van a pagar una por una la van a pagar y ojalá que sea acá nos vamos gente gracias Laura DJ Marce que no lo había visto hola DJ Marce ¿cómo anda? tanto tiempo que no nos vemos gracias a la gente de la producción Andrés Rébora mi amigo Marionito Twerky gracias Nico nos reencontramos mañana sí señor adiós a las 12 de la noche la mejor y única y exclusiva radio del país la única Rivadavia M630 chau